Saludo especial para ustedes, aquí estamos. Para empezar a llevar las emociones en la categoría juvenil, ya lo hizo Don Carlos Giraldo con las damas. Nos vamos con los varones en este grupo. 25 vueltas entonces ya empiezan a rodar acá. Brandon Alexis Muñoz Figueroa de Semillas, Cristian. David Castro de Semillas, Jean-Paul Ramírez. También de Semillas, Juan Pablo Piedraíta, Royal Skate de Avivas, Clúdico, La Salva Forero, Jean-Carlo Elvira de Avivas. Empieza a cumplir entonces la carrera, Soacha Élite. Juan Sebastián Viviesca, Nicolás Sneijder Rubiano. Ahí está también el de Bahía Skate, Juan Pablo Rivero, Brian Camilo Mandilla de Pro Élite de Emmet. Juan Sebastián Uribe Marín de Club Talento de Antioquia. Está Sebastián Ramírez Murillo de Tornado Villamarilla, Bogotá Élite que ya está cumpliendo la carrera. Juan David García, Sebastián Guzmán Muñoz de Club Real Skate. Cauca, también de Grandes Paisa, viene Mateo Pulgarín, Tomás Nieto de Club Los Alcarabanes, marca Caribe de Córdoba, Tomás Vergara, Diego Alejandro Guad de Pegasos, de DRC del Valle del Cauca. Está también Samuel Giuseppe Reyes, Noel Alexandre Lozada de Racing Skating Team del Sucre, en grumas sobre ruedas. Este equipo del Caldas, Manuel Monsalve, Emerson Andrés Barrios de Club Salamandras. ACS del Patín Nariño, uno que ya se va quedando en el camino. Ya voy a ir a actualizar, Juan Manuel Sánchez de Club de Camino Neiva. Miguel Montes, el 4'42". Se va entonces ya el 4'42", Miguel Ángel Montes, Fortaleza y Kevin David de Caramillo, de Cafetero, de Chinchiname. Quedaba uno de Dylan Steven Bena, que es de Esfodeva del Valle y Club Deportivo Patinar de Boyacá. Alexander González Fontecha. Ya se abran entonces. Don Coco Gómez, ya van a empezar. Sí, señor, ha sonado la campana. Nos vamos para las puntuaciones. Desde el próximo giro, en todas las vueltas, tendremos puntuación 2 y 1 punto. Y en el remate, en la llegada, 3, 2 y 1 punto en ese orden para primero, segundo y tercero en esa última paso por la línea de meta. La carrera rápida, la carrera decidida. Hay un grupito de tres patinadores que se han lanzado hacia adelante para tratar de romper la cinta multicolor y empezar a acumular los puntos necesarios para ir al podio. Ya vienen acomodándose entonces. Se va metiendo en ese grupito Brandon Alexis Muñoz Figueroa de Semillas, también con el 182 en el primer lugar. Ya lo observa Sebastián Guzmán Muñoz del Club Real Skating Cauca. Es el que marca, va a ir por la puntuación. Ya lo hacían entonces. Ya lo hacían entonces para sumar, para acomodarse. Allí entonces, Don Coco Gómez, los primeros que suman. Ahí estamos marcando el paso con el 182. Sebastián Guzmán Muñoz. El número 182, Sebastián Guzmán, ha hecho los dos puntos. Y el punto lo hizo el número 28, Jean Paul Ramírez, de Semillas del Valle. De manera que dos puntos para Sebastián Guzmán, entre otras cosas, es el Club Real Skating Cauca. Hubo una caída por allí, alcancé a escuchar un golpe. Pero se paró. Suétero rápido. Los muchachos son de caucho. Ya ha cesado la lluvia. Muy leve acá en Neiva. Algunas goticas que se alcanzan a observar al fondo. Entonces, ya pasa nuevamente. Ahora se acomoda ahí Jean Paul Ramírez García. Nuevamente del Semillas del Valle del Cauca. Es el del Semillas del Valle del Cauca. Se da ahora 28 y 182. Es decir, que va a sumar un punto. Es Sebastián Guzmán Muñoz de Club Real Skating Cauca. Una carrera que, si bien es cierto, ya van a buscar, Coco Chemo, la posibilidad de los puntos. Hay que tener mucha precaución en el tema de curvas, porque todavía está húmeda, está mojadita la ruta, el circuito. Es cierto, es cierto. Pero bueno, todo esto es aprendizaje, porque yo recuerdo el Mundial, Chemo, del año 2012 en San Benedetto del Tronto, que la ruta llovió y llovió y llovió. Y cómo sufrimos en ese Mundial. Bueno, repiten la historia de Orancelmo del Cristo Quiroz. Se vuelven a acomodarse allí. Están llegando entonces ya. Están avanzando. Quieren buscar la medalla de oro y la de plata para Valle del Cauca, Jean Paul. Ahí está también Brandon Alexis Muñoz Figueroa de Semillas. Y el que ha venido sumando, sin duda, de Club Real Skate de Cauca, es Sebastián Guzmán Muñoz con el 182. Quieren más, Coco. Quieren buscar y asegurarse desde muy temprano con ese camino a la medalla. El que va encabezando es Jean Paul Ramírez, que tiene 5 puntos. Y el 182, que es Sebastián Guzmán, tiene 4 puntos. 4 y 5. Entonces vuelven a sumar acá. 28 y vuelven a sumar. Entonces ahí se están metiendo. Ha ganado los tres últimos embalajes. Total. Está marcando. Jean Paul Ramírez. Se le ha pegado también uno que viene a buscar acá el paso. Está acompiándose ahí. Entonces, Manuel, en ese mundial que llovió a cántaros, a Colombia le fue muy mal. En el San Benito del Tronto, en la ruta. Desde ese momento se tomó la decisión en la federación que, salvo que fuera un aguacero tremendo, se suspendían las pruebas de ruta. Porque estábamos acostumbrados acá que medio llovía y parábamos. Y allá la pagamos. Y todo marca el camino exitoso de una federación que deja el nombre del país en alto. Y ahí lo ha reflejado porque de eso se trata. Para ser potencia mundial de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. De Coco vuelven a sumar acá entonces por línea de meta. Pero ahora hay un nuevo actor, mi querido Chemo. El 165, Sergio Piedraita, de Tornado Villamaría, que suma sus primeros dos puntos. Bueno, lo que pasa es que hay tres corredores adelante, que son el 165, el 182 y el 28. Y hay otro corredor que está intentando llegar, que está intentando llegar a la punta para hacer un cuarteto. Y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar. La carrera era un poco parecida a las damas, ¿no? Más o menos, sí es cierto, más o menos. Ese trío se va a volver un cuarteto muy pronto. Bueno, ahí se abre. Ese es el número 90, ¿y qué? A ver los 182 y 28. Vuelve a sumar entonces. Ya se le pega el de Avivas también, que va seguramente cuando van a faltarle. Van a quedar ya 16 vueltas, ya se acomoda ahí el de Avivas. También llega el grupito. Está Nicolás Alba Forero, de Avivas Club de Bogotá. Están marcando ya cuatro patinadores en ese grupito. Quieren sumar, quieren meterse por ahora. Sin embargo, Sebastián Guzmán Muñoz no quiere soltar el primer lugar. La carrera la está manejando en cuanto a puntuación. Ya viene acomodándose nuevamente con el 28. Se quiere meter ahí nuevamente el Jean Paul Ramírez García, de Semillas del Valle. Es el que se despegó el de Avivas por los primeros puntos. Va a arañar el primer puntico acá de la carrera para él. Entonces, ya se va metiendo en la recta. Se mete allí para acomodarse el de Avivas. A buscar, ya lo hacía Don Anselmo. Se metían ahí los hombres en punta. Bueno, el 28 está con todo. Ya lleva 10 puntos, que es Jean Paul Ramírez García. Pero ahora llegó el otro protagonista, que es el 99. Que es Nicolás del Avivas Club de Bogotá, que ahora ha conseguido su primer punto en esta carrera. Que fue el muchacho que alcanzó a llegar al trío que iba adelante. Pero ahora, bueno, otra vez se colocaron ahí. Están los cuatro nuevamente. Pero con mucha fuerza, el número 99. Cauca, Cauca y Valle, Cauca, Valle. Avivas también que se meten. Casi se cae el de Avivas. Bueno, está también con mucho cuidado, Coco. Hay que tener también, hacer la pausa, mirar, analizar y proyectarse para no bajar el ritmo de una carrera que le va a permitir estar con el oro, la plata y el bronce. ¿Para quién será? ¿Qué le vamos a contar, Miriam? Ahí no hay acuerdo, Chemo. Ahí no hay acuerdo. Ahí se están dando leña. Pero cuérrete. Es que realmente juntos no han ido nunca. Vea que uno sale, el otro se va. El 28 viene con todo en búsqueda del oro. Y el muchacho de Avivas llegó con fuerza. Sí, a Gianmarco Alvira, que es el chico de Avivas Club, el que está de azul. Bueno, ahora se mete acá. Uno más que va con el 364. Quiere meterse ahí. Dilan Steven Bena de Fodeva, del Valle del Cauca. El del Valle. Para buscar con el 364. Va a meterse allí por línea de meta con el 28. Vuelve a sumar entonces ahí. Ojo, que le llegó otro Vallecaucano. Le llegó otro Vallecaucano. Dilan Steven Bena de la Fodeva. Le llegó al patinador Jean Paul Ramírez, que es de Semilla. Los dos Vallecaucanos sí se van a entender para trabajar entre los dos. Bueno, me parece que el que se quedaba era Sebastián Guzmán, el de la caída. Coco, ahí lo vimos hace un instante en la repetición. Ya no está en el grupo de los cuatro. Se quedó en el camino, Coco. Eso es cierto, es cierto. Entonces, ojo, porque el chico de Fodeva puede pescar en este río revuelto. Ojo, pues. Ojo, que le quedó el camino abierto entonces, aunque no hay nada definido para Jean Paul Ramírez García. De Semilla se fueron los dos del Valle del Cauca. Son los que ustedes observan. A través de Claro Sport también esta señal de Pedepatín TV. Los dos del Valle. Uno con el 28. Es de Semilla. Jean Paul Ramírez, licra blanca con negro. Me decía Coco. Sí, señor. Entonces ya llega a cuatro puntos el patinador de Fodeva. El número 364. Se llama Dilan. Dilan Vera, sí señor. Sí, señor. Dilan Vera. Bueno, y se le pegó el de Avivas con el 99. Vuelve a aparecer Giancarlo Elvira. Alvivas. Y se le quedó en el camino por caída. Sebastián Guzmán Muñoz. De Real Sky Cauca que llevaba un paso impresionante. Y por caída se marchó del grupito. Esos tres. Ya viene el lote al fondo. Allá están entonces. Vamos a mirar si alcanza a recuperar. Avivas también quiere meterse con el otro del 98. Es Nicolás Albaforeno. Y el que va marcando puntuaciones Gianmarco Elvira de Avivas Club. Sí, señor. Entonces tiene Chemito. Ya llega Jean Paul. El de Semillas a 16 puntos. Sí, señor. Y el otro, el muchacho del equipo de Fodeva lleva cinco puntos. Sí, pero ojo porque ocho tiene, ocho puntos tiene Sebastián Guzmán del Real Sky. Pero se cayó. No, es que él cayó en la curva. Hace rato. Hace rato se cayó en la curva. Por eso le quedó el camino libre para meterse al del Valle. Semillas con el 13.64 también está. Bueno, hablo de Jean Paul Ramírez. Y si miro el 13.64 ya encuentro en el listado a Dylan Steven Vera de Fodeva. Los dos del Valle. Sin embargo, vuelve ahora. Se va a meter el de Avivas. Esos tres están. Dos del Valle, uno de Avivas. Dos del Valle, uno de Bogotá. Están en las primeras posiciones buscando la clasificación. Buscando la presencia. El cupo para meterse en el primero y segundo lugar. Porque aquí ya es oro, plata y bronce. Llegó a siete puntos, Chemo. Llegó a siete puntos, Dylan. El de Fodeva llegó a siete puntos. Y llegó ya a 17 puntos el patinador Jean Paul Ramírez. Prácticamente metiéndose la medalla de oro al bolsillo. Cuando faltan todavía diez vueltas cuando pasen por la meta. Bueno, van a quedar diez vueltas. Y no pasa nada extraordinario. Porque observamos, estamos en una carrera de mucho, mucho análisis. Escoco, de tener en cuenta cómo toman las curvas, cómo mantienen el paso, cómo pueden mantener el ritmo. No bajar los brazos para mantenerse en esa posición. Ahora se mete el hombre de Fodeva. Ya Dylan, el chico de Fodeva, Dylan Vera, alcanzó en puntos ocho a Guzmán. Ojo, pues. Ahí está entonces con ocho puntos el de Fodeva. El de Avivas no se quiere quedar atrás. Está metidito con el 99. Está Guillermo Marco Elvira, de Avivas Club de Bogotá. Los tres que ven. Al fondo hay otro de Avivas que quiere meterse en un cuarto lugar. Es Juan David Piedraíta Galvis. Ahí están los tres que están hace rato. Dele y dele a la sumatoria de puntos. Mantienen el paso efectivamente en esta final de la categoría juvenil. Varones, 10.000 metros, puntos. Ya vienen, se acomodan allí para la respectiva puntuación al paso por línea de meta. Ahora va a ser para el 28. Ya van acomodándose. Aquí también aparecen para seguir y seguir sumando. Este grupito se está manejando la carrera hace rato, hace rato. Y están buscando Coco por ahora cuando faltan ocho vueltas a línea de meta. ¿Quién está harangando por ahora la de oro? Ya Dylan Vera es plata porque ya llega a 10 puntos. Llega a 10 puntos y consolida su oro el patinador Jean Paul Ramírez de Semillas del Valle. Uy, ahí está entonces el Valle pendientes. Atento, todo el Valle del Cauca. Están con los ojos puestos en esta carrera. Ahí están frente a su monitor, frente a su dispositivo móvil. Aquí estamos con la Federación Colombiana de Patinaje. Ya se han pegado dos, cuatro, cinco. Aparecen ya seis. Se le han acomodado al grupito. Seis que abren, doce que se quedan cuatro. Los que marcan va a ir con el número 98. Ahora parece, se va metiendo Nicolás Alba Forero también de Avivas Club. Que quiere, quiere puntuar, Coco. Tiene que ser inteligente Jean Paul Ramírez. Tiene 21 puntos, ojo. Y le restan siete embalajes y la llegada. Es decir, el grupo así más grande como está, se va a volver más rápido. La pista no está en condiciones todavía seguras. Es decir, el que menos debe arriesgar es él. Prácticamente tiene la medalla de oro en el bolsillo. Tiene que manejar la prueba. Bueno, se abre. Hay otra puntuación entonces que se metían ahí. El de Avivas que apareció nuevamente. Ahí hay un 665. Que es Piedradita de Tornado Villamaría. También del Caldas, el que va en el segundo lugar. Volvió a sumar entonces. Ahí se mete con el 165. Dos y un punto respectivamente. También se pegó ahí. Ya se pegó ahí el de Tornado Villamaría. El de Caldas que aparece. El de Avivas que se mete ahora en el primer lugar de la imagen que está teniendo en cuenta usted allí. A través de Fedepatín TV. Porque la clasificatoria es la que nos va a marcar la presencia en el podio. La de oro, la de plata y la de bronce. Vuelve a sumar el de Avivas. Se metió acá por dos y un punto nuevamente. En el segundo lugar pasan por línea de meta. Sergio Andriampa. Piedradita de Tornado Villamaría. Bueno, ya lleva 23 medallas de oro. Cántelo, Chemito. Cántelo. Bueno, sí, oro, oro. Entonces, ¿cuánto hizo? 23, ¿no? Lleva 23. Faltan todavía cinco vueltas y el remate. Ya lleva 23 medallas de oro. 23 puntitos, ya con eso es oro, ¿no? Y la plata es para Dylan Steven Vera. Y también Sebastián Guzmán, si no se ha retirado, está con la medalla de bronce. Bueno, por ahora. Llega, llega, llega desbaratando todo. Bueno, aquí están cuando van a quedar cinco vueltas. Se abrió el camino, ahora sí. Nos vamos al cierre de la carrera. Todavía hay mucha tela por cortar. Pero la medalla de oro para el Valle del Cauca está ahí. La medalla de oro para Semillas está ahí. Para Ian Paul Ramírez García, que empezó en una ruta, en un circuito de mucho análisis, de mucha técnica. Mantiene el paso y está haciendo todo, todo, absolutamente todo para colgarse la dorada, para brillar en lo más alto del podio. Ahora se mete el 212 que aparece en el grupo. Se pone bueno, Manolo. Es la medalla de la pelea por la plata y el bronce. Ojo, pues, porque el chico de Fodeva, Dylan Steven Vera, tiene 11 puntos, pero con ocho, con ocho, está el 182, que es Guzmán. Bueno, aquí se mete con el 212. Y a sumar Tomás Bergar, Lance de Marca, Caribe de Córdoba. Es el que ven ustedes del Inca Azul. Allí Casco Negro lo escolta con el 165 en el segundo lugar. Está metidito ahí también. Sergio Piedraíta. Sergio Piedraíta. El de Tornado, ese 165, llegó a 5 puntos. Ojo. Uy, no hay nada claro, Coco. No hay nada claro para esas posiciones. La medalla de oro ya tiene dueño. Pero estas que vienen para la plata y el bronce no se pueden descuidar porque en el remate son 3, 2 y 1 punto. Ahí puede marcar la historia. Entonces nos vamos a quedar para la lucha de la medalla de plata y de bronce. Por ahora, Valle es oro. Semillas y Ampol Ramírez Garresía. Ya en el primer lugar por la puntuación. Aquí vuelve otra vez. Aquí se va metiendo. Ahí venía Sergio Andrían Pedradita. Pedraíta que pasaba entonces también en el grupito de los cuatro que observa en pantalla donde está Vivas. Esta semilla también aparece entonces ya. El que viene a sumar está llegando también a 5 puntos como lo decía Coco, ¿no? Uno de Córdoba que intenta meterse en el grupo. Y ahora es el de Avivas con el 98, Nicolás Alba Forero. Bueno, se descolgó, se descolgó y bastante. Dilan Vera, el de Esfodeva, viene bastante colgado del resto del grupo. Al que no alcanzo a identificar si todavía está en competencia es al 182. Sebastián Guzmán, si después de la caída permaneció o se retiró de la prueba. Bueno, ahí están entonces el de Avivas. Vuelve a pasar en el primer lugar. Voy a quedarme entonces en el lote. Vamos a mirar si en el lote está. Sí, el 182. Para mirar si se mantiene ahí y podría alcanzar después de la caída de más meritoria para él. Por esa caída que se mantiene, mantiene el paso, mantiene el ritmo. Se levantó en el grupito. Lo único cierto es que por ahora se va metiendo 212 para definir. 212 que va acomodándose en el primer lugar. Tomás Vergara. ¿Cómo va Marca Caribe? Porque le cuento a Coco que esto va a estar para el remate. Cuando al línea de meta. Nos vamos ahí para los últimos 400 metros. Ya llegó a 25 puntos. Llegó a 25 puntos. Y ahí está Marca Caribe. Ojo, última vuelta. Bueno, nos fuimos para el remate. Aquí está el oro marcado para el Valle del Cauca. Para Semillas, Jean Paul Ramírez García. ¿Cómo lo celebran en el Valle? ¿Cómo lo celebran aquí en las graderías en Neiva? Todos los de Semillas haciendo fuerza lo han mantenido allí de principio a fin. Nos vamos a ir entonces con las cuentas porque viene Avivas también. A buscar entonces la medalla de plata y bronce. En las cuentas, en los numeritos está. Se quiere meter ahí también el 212 a buscar a pelear. Tomás Vergara Lance para el remate. En los tres puntos le podría dar esa acción. Le podría dar la presencia en el podio. Mucha atención para rematar Marca Caribe de Bolívar. Ahí viene también el 98 de Avivas. Van a tomar la curva. Vienen para la recta. Los tres puntos lo va a hacer para Avivas. Se mete para el remate seguramente en el embaraje final. Viene Avivas por los tres puntos. Ya la cruzaba con el 28. Se ratifica entonces Semillas. No dio en ningún momento bajo los brazos. Los dos puntos son para el 98. Que pasaba el de Avivas y se quedaba un poquito más. Por un punto Pedro Arañó hasta lo último. El de Marca Caribe de Córdoba Tomás Vergara Lance. Y ya me entregan porque el oro hace rato era para Semillas. Jean Paul Ramírez García. Independiente de cómo estaba la ruta. Independiente de la posibilidad que lo cazaron en algún momento. No se dejó quitar la primera posición. Y como los grandes, aquí lo ha ratificado Coco Chemo. Para cerrar entonces. Y terminaba el 185 en la carrera. 82. 82 era el que se caía. Y lo veíamos ahí pasar en el lote. Así termina esta carrera. Ojo que ese es el bronce. Ah, bueno. No, por la llegada. Por la llegada del 98 va a quedar con el bronce, Chemo. Pero ojo que yo tengo ahí.